Indignación ha causado en redes sociales la difusión de un vídeo en el que se observa a un alumno de la Universidad de Chapingo maltratando a un perro callejero, entre las risas de sus compañeros. Mediante redes sociales se informó que, un alumno de primer año maltrató a Copito, un perro callejero que vive dentro del campus de la Universidad Autónoma de Chapingo, en México. El joven fue denunciado ante las autoridades escolares y ha recibido cientos de comentarios al respecto, aquí algunos de ellos. Y eso que está en una universidad que buena educación está recibiendo no me quiero imaginar la clase de padres que tiene el desgraciado ese, porque si es así es que es el reflejo de los padres que tiene. Qué lástima me da ese pobre humano que se divierte con el dolor ajeno el amor propio te lo inculcan los padres al parecer este joven no tiene.